este más abajo lo tienes más vamos a ver por favor ha muerto dos pilotos españoles en la una seca y se sabe algo más su moto frena en seco por un problema mecánico entonces los que vienen por detrás impactan el impacto aunque sin la salida el impacto a esas cuatro segundos después de arrancar una moto de de superbike a 150 entonces el impacto es brutal ya lo han conseguido con lo que ocurre muchas gracias aquí a la izquierda está la salida wow wow vale bueno este es la cosa es decir claro esto explica entonces lo que esta mañana josé maría francas y yo nos preguntábamos viendo las imágenes que no es una caída normal de carrera es decir ahorrar o pasa ya sabemos que lo que pasa es que por razones mecánicas la moto el motor se depara según arranca y todo es boom que les provoca este este brutal brutal tremendo salvador victoria no puede salir de españa la han quitado para el carnet el pasaporte a salvador victoria señor que ahora cantará aquello tan famoso de desde cuando un español necesita pasaporte no pues ahora necesita ya y eso porque dice el juez que le imputa cuatro delitos y por tanto que se quede aquí él se ha negado hoy a declarar le han imputado cuatro delitos y señor fundamentalmente por él los las concesiones al conseguidor de la pública con indra por medio vale le cuento aún no sabemos qué ha pasado pero en una ciudad al sureste de turquía que se llama surus ha explotado algo que aún no tenemos identificado y hay 25 muertos y decenas de heridos es decir una auténtica hecatombe bueno la semana pasada 100 muertos en un mercado en irak si 100 sí pero es más bien muertos es una barbaridad pero es más normal es decir 100 muertos o sea 100 muertos es la mitad del de nuestro 11 m 100 muertos un solo día en irak en un mercado dan titular claro otra cosa mariposa pero porque es más común pero que ya ya acaba siendo común eso claro lo hacemos como un lamentablemente quieres que vayamos al parlamento de navarra donde yo he sido barcos se ha proclamado presidenta a ver sale de una comunidad que mayoritariamente no lo es y usted seguro el que de que mayor mayoritariamente no lo es da igual va a tardar tres años en serlo como mucho vamos a navarra claro vamos a pamplona venga jaime ahí estamos uy ahí estamos este es el portavoz de bildu vamos a escuchar que reciban el mismo contenido político y el mismo número de parlamentarios y parlamentarias que hemos sido capaces de otorgar a los acuerdos entendemos además que así nos lo ha demandado la sociedad quería y va a finalizar con dos con dos reflexiones una dirigiéndome directamente a la presidenta con un par de reflexiones y otra reflexión final pero no puedo menos que contestar en parte al señor esparza y decirle que desde que hace tres meses tuvimos aquel debate tan famoso en televisión yo creo que poco han avanzado ustedes nosotros no sé lo que habremos avanzado yo creo que algo hemos avanzado pero ustedes desde luego no han avanzado nada y no se dan cuenta que estamos en un nuevo ciclo político que los viejos discursos y las viejas estrategias no sirven que no les van a servir y que por lo tanto entendemos que lo que se nos ha dicho hoy lo que se nos viene diciendo desde que se celebró el parlamento navarro para que vea usted que estamos en todas partes donde podemos le cuento ahora ha visto usted la cantidad de gente que anda por ahí a la que se le acelera el pulso y se le dilatan las pupilas es el calor no no es el calor es la sorpresa de ver lo poco que cuestan las vacaciones con el efecto rebajas del corte inglés con los precios irresistibles de viajes del corte inglés no sufrir usted de vacaciones pero si quieras puede pagar hasta en diez meses y con el mejor precio garantizado y además si se compra un televisor el eje o led le dan 300 euros de regalo con el efecto rebajas del corte inglés los precios son los precios existibles que nunca consulte las condiciones de esta promoción en cualquier oficina de viajes el corte inglés en el teléfono 902 400 454 o en viajes el corte inglés punto es las pupilas que se dilatan don julio de viaje lo tiene que hacer con los viajes del corte inglés está claro ya al margen de la pública parte del corte inglés es una de mis empresas favoritas si es una de las compañías más importantes que ha dado este país es innovado como nadie no es por no es por cambiar el de escudería le ando el premio rey de reino de españa a la trayectoria empresarial al presidente de frey seneto y el fundador a don no se ponen sala no para risa la y otra gente buena señor la universidad de gusto hemos tratado de conectar porque estaban allí el rey de españa urucullu tratándole la universidad de gusto bueno pues ni la vuelta el gobierno vasco ni la vuelta de gusto ni la vuelta zarzuela estaban ofreciendo el acto así que bueno lo hemos transmitido radiofónicamente y ha quedado una cosa muy bonita en fin bueno porque los que tienen los que tienen responsabilidad institucional parece que no se están enterando o no tienen ganas de trabajar demasiado pero vamos a ver que esté el partido popular hoy protestando o sorprendido porque haya un consejero del interior de bildu en navarra es de broma porque bildu es un partido legal y es un partido legal y por tanto un partido perfectamente respetable porque ante una moción de unión del pueblo unión de progreso y democracia el partido de rosa 10 justo cuando empieza a gobernar mariano rajoy presenta una moción en el congreso de los diputados y pide ante unos informes contundentes de la guardia civil sobre la proximidad de bildu de la gente de bildu con el mundo de eta pide que se ilegalice bildu sabe que el pp dice que no se opone a la ilegalización de bildu por tanto asienta bildu como un partido perfectamente legal y hoy bildu que es un partido legal se ha presentado unas elecciones y ha conseguido las circunstancias adecuadas para poder estar en el gobierno y nombrar un consejero interior bueno y ahora qué quiere hacer usted que creía que cuando legalizaba bildu era para que perdieran siempre las elecciones para que nunca tuvieran poder o sea es que no entiendo sinceramente es parte no entiendo es decir que no se están contando cómo nos lo cuentan como como la gente no se revela antes porque parece que están hablando para para auténticos tontos ahí estamos o sea otra cosa que me de que me tiene realmente estupefacto y la ley la nueva ley de aplicación aprobada como ley orgánica y por tanto con un respaldo mayoritario del parlamento español si señor llega el momento de la aplicación y las comunidades autónomas utilizan de forma absoluta de torticera su poder para no aplicar una ley aprobada en congresos diputados vale pero torticera no 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 es que lo desquiciante del asunto es que tienen en la mano el instrumento cuál cuál es la aplicación no que que es una competencia autonómica pero vamos a ver pero pero una competencia autonómica que tiene que aplicarse en función del cumplimiento de unas leyes que es que son para todos y que tienen la forma y eso de ley orgánica que es tanto como el estatuto mismo de esa calidad pero como es una ley sobre una materia que en su aplicación es de competencia autonómica tendrán que aplicar la conforme a las leyes estatales pues no tienen por qué entonces tú tendrías que mandar al inspector pero alguien tendrá alguien tendrá que poner alguna vez una solución a todo esto eso sí no sí señor o sea pero qué tipo de decir y luego qué planteamiento democrático existe en esas en esas comunidades gobernadas por el partido socialista que le hacen una butifarra al cumplimiento de la ley pero entonces qué pasa es decir y los demás ciudadanos cómo tenemos que mirar eso como tenemos que mirarlo con la admiración y a robo ya lo veo la ley la aplicación de la ley de transparencia famosa sabe una de las pocas cosas que han respondido que no dan información a la ley de transparencia cuánto dinero le da al estado a las clínicas abortistas esa es una de las pocas pocas pocos temas a los que no dan dan información qué le parece qué cosas dios mío pero bueno por lo menos tenemos a hoy arzaba la maroto a un montón de gente transparente de jóvenes transparentes y figuras políticas de primer nivel figuras emergentes que van a hacer van a hacer un nuevo programa social del partido popular basándose en el programa social de podemos y van a visitar todos los colectivos menos a aquellos de madres que pueden abortar colectivos claro eso no es un colectivo el pp les va a apoyar a tope claro claro porque de ellos es el futuro de este país y cualquier día de los cielos también si no vamos a la publicidad de segundos a la vuelta en caña ya se guste de inmediato un minuto y pico vale a la hora bar restaurante e guinoa disfrute de la alta restauración carta de tapas cocina de fusión contemporánea y de mercado con la chuleta de vaca al carbón como plato estrella de la carta de cocina vasca por las tardes noches desconecte con los after works de guinoa cortadores de jamón coctelero y ambiente de copas hasta las 2 de la madrugada y no se pierda la terraza de guinoa todas las tardes en intereconomía nos encargamos de su salud consulte al doctor gutiérrez o hable con josé luís vázquez y busque una solución natural de lunes a viernes salud para todos en intereconomía y que se cuiden y que sean inmensamente felices hasta la próxima estamos de vuelta y en este momento tenemos a don javier maroto y portavoz nuevo portavoz del partido popular hablando en directo nos vamos en directo a igual que hemos estado antes en el parlamento navarro y en el peso al pp vamos a escuchar a maroto cinco minutos lo suficiente para que me cabe del pinganillo que se le está acabando la pila venga vamos allá todos los colectivos que tienen en este momento una situación vulnerable puedan ser protagonistas de la acción de gobierno por un lado y también de la concepción de las propuestas por otro vamos a dejarnos la piel en estar con los que peor lo están pasando precisamente ahora que se puede hacer con credibilidad la política social necesita de la credibilidad que aporta el haber ganado la primera parte del partido este país y este gobierno ha ganado con un buen resultado la primera parte del partido que es la de los números que es la de la economía y ahora en la segunda parte del partido que es la que importa es ese resultado económico se tiene que ver lo tienen que notar y lo deben sentir las personas que peor lo están pasando vamos a tomar medidas para ellos pero además vamos a acompañarles precisamente en este momento para para que vean para que vean cómo esa en realidad es una realidad que se puede concretar y se debe concretar en medidas específicas en medidas también de futuro porque hablamos de propuestas para el próximo programa electoral nos vais a ver muy poco en las sedes y mucho en la calle nos vais a ver muy poco en el coche y mucho en los barrios y ese es el objetivo de la agenda social es una agenda que sólo se puede confeccionar si lleva un ingrediente es el ingrediente nos vais a ver muy poco en las sedes y mucho en la calle sobre todo si perdéis querido y nos vais a ver muy poco en los coches y mucho en los barrios dice javier maroto y esto último el de la moto sinceramente me lo creo menos maroto el de la moto rueda de prensa de javier maroto tras la reunión del comité de dirección del pp en el que como usted ve nuestra rueda de prensa de lo que nos hablan no es de lo que el comité de dirección ha decidido sino del mensaje electoral 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 ellos creen que los españoles tenemos memoria de pez que creo que son 24 horas entonces funcionan con esa idea y bueno esto ya sólo recuerdan lo que pasó ayer entonces todo lo demás no cuenta porque los españoles son fundamentalmente seres con una inteligencia limitada entonces hacen este tipo de discurso viene maroto viene para madrid y le dicen oye tienes que hacer este papel y tú te han tumbado en el ayuntamiento de vitoria era 20 para acá constituían el lobby gay en todo el partido popular del país vasco con hoy arzabal y otros cuantos más y ese mismo lobby gay se ha trasladado ahora a la sede de génova arriba del todo es lo que tienen que saber ustedes tenemos el lobby gay metido arriba del todo del partido popular y lo por tanto las propuestas y los programas que vayan a salir a partir de ahora de arriba del todo del partido popular están condicionadas por los señores maroto y arzabal etcétera que pertenecen y están y ellos mismos se han se han auto calificado de defensores del lobby gay en españa y por esa misma razón si no hubieran si ellos no se hubieran marcado como como eso yo no tendría por qué decirlo pero como ellos mismos han dicho que pertenecen a ese lobby y defienden a ese lobby públicamente pues eso es lo que hay el partido popular en este momento marca su política social y por tanto su atención y la dedicación de recursos a los más desfavorecidos empezando fundamentalmente por los lobbies de gays lesbianas y transexuales eso es lo que ha decidido el partido popular de manera rajoy de soraya es penoso es penoso es decir si plantean o sea ese es el no pero no se dan cuenta que el que lo que tienen que plantear como ejemplos sociales no son esos no no son esos no porque vamos a ver una pareja de recién casados con tres hijos tratando de sacarlos adelante que van a ser quienes paguen las pero esto es platónico esto es platónico es decir lo que planteas un ejemplo cuando tienes una idea previa de lo que quieres acercarte no no pero sí 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 tampoco es un de acuerdo pero me guste me reconocerá que eso lo que plantean ellos no tiene futuro ninguno pero eso están en el marco de la esterilidad por lo que plantean ellos garantiza el futuro de ellos sí por un rato claro por un ratito bueno yo sinceramente creo que están verdaderamente y además engañando a la gente con esos temas engañándoles gravemente yo hay justamente eso es lo que veo peor es decir que me cambia de orientación de repente y diga se acabó somos un partido somos el día somos el sueño somos homosexualistas somos abertistas me parecería mal y además vamos a hacer que la gente pague más impuestos que nunca claro bueno pero bueno pero la gente que no piensa así nos están pidiendo además que les votemos quieres oír un poco más a maroto pasamos de no yo no me interesa nada vamos a pasar de maroto y no sabe yo es que le he dicho y se lo llevo diciendo mucho tiempo ya en política las palabras me interesan poco ya sinceramente me interesa que hacen que programas llevan y que que leyes hacen y las leyes que está haciendo el partido popular son de no a lo de no interesaba al espectador pero usted cree que a nuestro espectador le interesa la demagogia decías lo del tema social que estabas contando pedro sánchez hoy le hemos contado que hace un ratito en en mérida estaba ha propuesto la renta mínima de subsistencia para personas con problemas digamos una adaptación morigerada de la propuesta podemos ya verás lo que tarda el pp en incorporar también es que el partido socialista y el partido popular y podemos tienen que entender que están obligados como gobernantes a apoyar a la gente que no tiene para que pueda efectivamente tener una capacidad mínima de subsistencia por un criterio básico de restribución de la riqueza de justicia pero también ese mismo criterio de justicia obliga a proteger a aquellos que trabajan de los que quieren vivir el trabajo de otros así es muy importante que los políticos entiendan las dos cosas y que también hay que proteger a los que trabajan a los que se esfuerzan a los que arriesgan de la capacidad parasitaria de otros que lo único que quieren es vivir del trabajo de los demás y eso también hay que protegerlo esparza y no se protege intereconomía energía que tengo ya aquí los datos de hombre tendrán ustedes que llamar a ese teléfono intereconomía no 1 991 jaime carterito 9 1 1 9 3 16 0 0 y te recomiendo energía tres en tres cosas una ustedes pueden darse de alta de luz y gas en intermedio energía con una sola llamada prácticamente de forma completamente sencilla y fácil dos van a ahorrar dinero van a ahorrar dinero respecto a lo que ustedes gastan en este momento en consumo de luz y gas tres van a ayudar a este grupo las tres cosas se cumplen y yo creo que son tres condiciones buenas y para nuestros espectadores lo son y por eso les pedimos que nos ayuden y que llamen a intermedio energía que hay cientos ya miles de personas que se han dado alta en este en este servicio y estamos muy contentos y la cosa es que usted ese dinero que paga ahora otra empresa por el servicio que va por así decir del contador a su casa que es donde se puede actuar va a pagar menos se lo va a dar otra empresa que se va a encargar ella de hacer todos los trámites usted no tiene que pelearse con un señor al otro lado del hilo nada no se va a tener en un call center de empresas estamos eficacísimos y muy educados y muy eficientes y se llaman ahora 9 1 1 9 3 16 0 0 están ahora mismo y además aquí lo estamos viendo en tiempo real todos los que ustedes están llamando y la gente que se está dando de alta así que se lo agradecemos enormemente y este grupo va a crecer y va a seguir yendo hasta el último rincón de españa de nuevo bien dicho esto y volveremos a decirlo es una bomba lo que ha explotado en el sureste de turquía en la ciudad de surus teniendo en cuenta que el final del ramadán este viernes nos llevó a los 100 muertos de bagdad de los que hablaba antes julio oriza el sábado a los nueve militares muertos de argelia asesinados en atentados islamistas los cuatro muertos en eeuu en ténesis exactamente hoy a estos 25 muertos en surus y más cosas que han pasado que no lo voy a encontrar que está pasando un poco en todas partes y el asunto cobra su interés es decir esto no es en fin esto no es cuestión menor efectivamente pues a ver aquí lo que hacen que más que más todavía no he ido yo los partidos políticos explicar al margen de bueno de la defensa de la democracia y tal que eso ya sabes que lo dicen siempre cataluña como lo van a hacer cataluña como valoró francas el tema catalán pues francas dice eso es muy interesante francas no puede venir a lo que hemos abierto el tema con el tema catalán que dice francas francas es el hombre que más sabe en esta casa don jose maría lo que dice no se pone su chaqueta y todo pero si lo va a decir el mismo todo yo no lo repito no claro ya lo dirá ya lo dirá yo tengo que decir que él es más optimista que yo pero bueno él es más optimista respecto al final de este proceso tome don jose maría tiene usted hay una silla cuéntenos usted se lo sé que no hace nada y dominar es imposible pero qué os interesa cataluña cómo está el proceso y cómo ve usted el asunto se ha complicado más de lo que se esperaba hay solución si yo creo que la solución me parece que es hay solución y esta semana se va a producir una cosa muy importante en el congreso de los diputados que es la nueva ley de seguridad nacional y que será la segunda vez que el pp y el sol se ponen de acuerdo en un tema que afecta directamente a la unidad de españa y en qué consiste la ley de seguridad nacional pues en darle capacidad de actuación al presidente del gobierno distinta sin llegar a tener que dar la de la constitución es decir y en el caso de de cataluña como sé qué significaría concretamente no me ha estudiado la ley hay que estudiarla pero está pensada para o sea eso está pensado para mandar un mensaje de que nos podemos poner de acuerdo y aceptaríamos una intervención y eso es una novedad una intervención de qué tipo de es lo que quieras desde que desde que se suprime la autonomía no la autonomía porque eso sería el parlamento si no supongo que la capacidad ejecutoria de algo o sería inmediato la derogación de una ley o cosas hay que estudiarse la ley que no está aprobada en este sentido francés de carreras de ciudadanos ha dicho que el de lo que es partidario constitucional es de que se aplique el 150 que es la opción pero yo te he contado esta mañana me parece que el tema es lo que hemos hablado esta mañana sí pero me parece que el tema es teniendo un o sea es es más interesante y más disfrazorio en la visualización del pp y el soe juntos que la posible aplicación por parte del presidente del gobierno del 151 yo creo esa teoría por 11 están enviando correos a propuestas a roba y termina puntocom para darse de alta en el campeonato de mus ya hay parejas apuntadas del club de amigos aquí lo que hay es mucho fanfarrón dense de alta cuanto antes de verdad pensó propuestas a roba y termina puntocom o sea si usted el campeonato de mus por pareja porque tú con toda seguridad de las parejas con alguien yo doy clases de mus que por cierto tengo las inscripciones abiertas para yo tengo abiertas las carnes de escuchar estas cosas pero si tienen ustedes que llamar rápido porque el campeonato jueves en septiembre siempre me ha negado a jugar al mus no me gusta nada se le gusta el mus de limón no me mousse de chocolate pero eso de ir con parejas y signos usted sabe lo que hace córdago es un sitio donde todo el mundo se pone a decir cosas extravagantes la verdad que es lo más parecido al al ambiente general en esta redacción cualquier día todo el mundo habla así debe ser un buen entreno para la política pues vamos a tener yo yo no soy optimista con lo de cataluña tan optimista como yo soy yo te he llamado a lo de la energía si están llamando ya muchos de ustedes a la economía energía pues yo estoy en medio de un frago de llamadas y se lo agradezco muchísimo bueno tú decías que lo de cataluña vamos a cerrar la conversación sí vamos a ver yo veo que hay una cada vez fractura mayor en la sociedad es decir eso que no había existido nunca lo que era en principio y durante muchos años creo que lo fue un problema político de interpretación de determinadas cosas en una visión de la realidad diferente pero política ya ha pasado a ser una fractura social cada vez más profunda entonces es cada vez más difícil que la gente se entienda en este asunto en el bar en la oficina en la familia y eso en una sociedad es siempre dramático siempre dramático yo era optimista mientras se trataba de un problema político pero ha dejado de ser un problema político es un problema social los problemas sociales no se arreglan de la misma manera que los problemas políticos se arreglan de otras maneras es muy peligroso pero ha empeorado el último año eso sí sin duda sin duda en pero porque la una de las partes se ha sentido muy humillada muy humillada y eso es muy peligroso cuál parte no no los catalanistas se han sentido hundidos decepcionados que esto eran y ahora de repente eso se ha hiper estimulado de nuevo esa lista única ese ese trabajo que han ido haciendo las dos o tres últimas semanas ha vuelto a profundizar de nuevo mucho en la herida y yo creo que bueno en fin para mí no tiene ninguna credibilidad de los políticos de lo que ha hecho artur más es de un tío que verdaderamente tendría que estar en algún centro de en observación por lo menos pero bueno pero ahí está y sigue siendo el presidente de la generalidad y el rey le sigue recibiendo es tan rica mente entonces bueno es decir claro al mismo tiempo pones en marcha posibles medidas pero le das cobertura institucional además le das dinero no no haces cumplir las leyes siguen siguen pasándose las sentencias del supremo por el forro y sigues teniendo un líder en cataluña que no es líder ni es nada es decir es que es muy complicado yo creo que el último o sea lo que ha pasado la semana pasada diríamos anima más o motiva más pero motiva más a menos son menos desde el desde el referéndum han ido para atrás claramente el referéndum a pesar de que se pudo vender como una verdad una victoria en su interior tienen claro que fue una derrota porque suponía un 30 por ciento de la población que quería una cosa y el resto no le pronostico que a partir de que se han puesto de acuerdo en la lista única le pronostico que sobre para arriba otra vez yo creo que se han puesto de acuerdo por un motivo muy simple porque no les salen los números pues se han puesto de acuerdo y puede ser que al ponerse de acuerdo los números les salgan es decir que la gente perciba que se puede apuntar a aquello que puede ganar es difícil eso es interesante si el resto sabe jugar sus cartas no yo creo hay un posible error que es fácil caer que es que el resto se dediquen a diríamos a la opción del no ya y no sé si sería bueno esto hombre no se puede negar decir que somos del no pero creo que lo que tienen que hacer es somos del no pero además queremos esto ya porque el resto siempre se tienen tiene que quedar claro que el resto se presentan a unas elecciones autonómicas políticas y en cambio estos van a intentar que el que todo el mundo crea que se presentan a unas elecciones no autonómicas sino son como se llaman sobre cómo se llaman las elecciones si la fenda tarías o se solicitó previsitarias creo que eso es un gran sería un error que los otros caerán en ese en esa trampa claro y después a convergencia la tiene muy fuera de sitio la situación del entorno podemos le acaba de ganar al ayuntamiento de barcelona y esto es como esto es como muy raro están 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 fuera de sitio no saben como no no como neutralizar al lado de podemos se quedan sin libros antes del verano el partido socialista de andalucía dice que caña mero que se ha incorporado a podemos demuestra que podemos andalucía es especialmente radical y teresa rodríguez contesta que el peso es se lave la boca antes de el nivel del debate político en españa que estamos sacando cosas de la boca niño tú has visto lo de los tacos lo que dice el portavoz de izquierda unidad en sevilla en la porque luego te informaticana fantástico la polémica sobre la cuestión religiosa la polémica sobre la cuestión religiosa pues la polémica sobre la cuestión religiosa es que este pollo el portavoz de izquierda unidad en andalucía aparece la coloca en un twitter una imagen del niño jesús esto nos dio esto es un muñeco tocando las narices y tal recibe una ola de respuestas como es lógico y el que dice yo no soy anticlerical yo sólo como fetos y viola monjas y tal contesta yo soy el concejal portavoz de izquierda unidad y eso no es problema se ve que no se ve que no pero bueno el nivel del debate político en españa el fiscal no ha tomado cartas en el asunto con esos pits no el fiscal se va se va a apuntar al curso de mus de las únicas cartas en el artista entero trabajando en el tema del mus no me extraña nada claro tienes que la ley del aborto no han tenido tiempo en siete años sobre la ley del aborto no ha podido hacerlo jugando a ver esto en bareto de todos modos cuando cuando el 0 hoy les ofrecemos también a los miembros del constitucional estos libros porque como no tienen mucho trabajo no sé si yo creo que les iría bien aunque tuviera el trabajo si la suma teológica sobre todo les iría muy bien si verlos y le recuerdo tener ideas que ahora es bastante importante para determinar sobre la ley de memoria histórica decisivo por ejemplo por ejemplo aquí se enterarían sí señor las vacas de olíte por si alguien plantea la inconstitucionalidad de las corridas de toros fantástico narraciones cortas de la referencia a nivel de rafael garcía las vacas de olíte sí exactamente más el catecismo de la suma teológica de tomás pegués sobre la gran obra de tomás de aquino un catecismo de preguntas y respuestas cruciales sobre materia filosófico moral y religiosa para quién para el sector cristiano del pp tienen que leerlo con urgencia sobre todo tienen que tienen que entender una cosa que es muy sencilla y es que las sociedades que dan la espalda a dios y a la naturaleza del hombre es decir al derecho natural están condenadas a suicidarse a toda velocidad y por tanto las legislaciones tienen que tener en cuenta que las sociedades los seres humanos son criaturas de dios y tienen que tener en cuenta que las leyes positivas tienen que estar en consonancia con la ley natural si están contra la ley natural son leyes injustas y producen la destrucción del hombre y de la sociedad y si entendieran eso y si entendieran eso cambiaría un montón de cosas si entendieran eso dimitirían me temo en fin y en tiempos modernos de paul johnson otra obra decisiva que tienen que leer con toda urgencia nuestros magistrados porque es evidente que no la han leído les damos un teléfono de llamar que es el 911 616 246 le damos de regalo además el gato del gato al agua a su casa para que en silencio le aveniren por las noches sabemos que no lo enseñarán a las visitas pero en la intimidad de su hogar el silencio que bonito que pocas con qué poca gente te encuentras cuyos cuyas palabras mejor en sus silencios ahora no lo dirás por mí no 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 nosotros en nuestro trabajo y tenemos que estar no podríamos quedarnos así esa frase es muy dura es muy dura pero es verdad encuentras poca gente cuyas palabras no sirven silencios pero el silencio es una cosa maravillosa el silencio es una cosa maravillosa ya venga por los libros porque más hoy a los cinco primeros que ya me mira preguntando por los libros ahí el fin de plata del gato al agua gratis no yo no llevas el que no llevo hoy pero que siempre llevo lo que pasa es que siempre me encuentro con alguien por la que me dice hombre usted es el de gato y yo tome el piso y esa no llama pero bueno hay que contarse con él por la calle hay ese teléfono 9 de los 624 64 o propuestas a la venta de economía puntocom 13 horas 53 una menos en canarias una vez menos en canarias vamos a la encuesta del día terminamos la concluimos hace daño podemos a la imagen de españa el 78 con el por ciento de nuestra audiencia piensa que si el 21 por ciento piensa que no un aspecto muy importante son los dos mensajes que el grupo prisa a través del país a lanzar el fin de semana que son primer mensaje que pedro sánchez es un hombre mucho más capaz de llegar a acuerdos que cualquier otro político lo ha visto yo no lo he visto el país por una parte ha lanzado el mensaje de que los dos partidos radicales en españa son podemos y el partido popular mensaje fantástico de ayer del periódico de soraya salen de santa maría justo cuando ya van llegando las elecciones ya otra vez vuelven a lo de siempre hay soracha mire soraya hay soraya soraya el país ayer explica a todos los españoles que los dos partidos radicales de no sé de qué radical el pobre pp ojalá fuera algo radical por lo menos para ayudar a la gente o algo pero los dos partidos radicales es decir no votables es lo que dice el país y prisa son el pp y podemos y al día siguiente hacen otra otra lectura que soy en el que dicen que el político al que los españoles deben más capaz de llegar a acuerdos y de entenderse con la gente y de tal es pedro sánchez del partido socialista van ustedes tirando tiene más estrategia esto que la convención del pp es decir por mucho que quiere el pp parecer de izquierdas cuando la izquierda decide que el centro es la izquierda consigue convencer a todo el mundo así que ahora mismo en españa ser de derechas es defender el aborto los matrimonios homosexuales la ley de memoria histórica y vía diciendo es todo de locura pero este es el como no hay debate al final del debate a los tweets de un membrillo pues nadie representa a ustedes que en este momento no y a nosotros no nos representan nadie en el congreso los diputados web box lo está haciendo pero fuera del arco parlamentario pero no hay otra otro partido político y están empeñados en que no en que no hablemos nosotros de box pero como no vamos a hablar de box es el único partido que ha ido a comprometerse con todas estas ideas exactamente si lo hiciera el pp hablaríamos del pp pero tenemos que hablar de los partidos de que representa cada uno el partido popular ha decidido abandonar a la derecha política lo siento mucho pero que no me lo invento yo o sea que no es que yo quiera que no 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 es una interpretación es una realidad es una realidad ha decidido mandarnos a hacer puñetas a los que pensamos de una determinada manera y dicen no estáis fuera del sistema no nos vamos a representar vuestras ideas no nos interesan no están de moda y no y no significan nada en esta sociedad bueno pues no es verdad no es verdad y el pp tiene que enterarse de que eso no es verdad y de que si deja a sus votantes fuera en los temas del aborto de la vida y tal no le votarán en las próximas elecciones no le van a votar no le vamos a votar porque era lo más importante que tenían que hacer porque no se puede construir una sociedad justa sobre una legislación no lo creen no lo entienden han hecho un son de verdad no tienen la teoría de que ese voto es cautivo ya no lo veis y si llaman a por los libros aprovechen para apuntarse al al campeonato de bus que se van a abrir se van a divertir y a puestos van a dar los dos y a los terrenos vamos a invitar a mario conde que vaya campeonato de bus que por lo visto juega sí y estupendamente sí 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 fue mucho el día no da clases como yo pero juega es que les gallego no navarro no todo el mundo puede ser navarro esparza para el parlamento navarro ahora metiéndose con espasa todo el rato pero es muy negativo como un poco más ya sabe usted la anécdota esta mañana se ha consumado la euskal de unización institucional de navarra la identidad política más antigua de la historia de españa vigente se acabó la han convertido en otra cosa no no está mal como parece más preocupante de la marca de que el señor adiós el mañana más y el mañana es mañana la anécdota del club inglés hasta mañana bien el club inglés una velada en restaurante portonovo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de galicia si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una comida informal podrá hacerlo en nuestras zonas de mesas altas tanto en el interior como al aire libre restaurante portonovo en la salida 10 de la a6 un beso muy cariñoso para trending music un saludo muy fuerte para trending music mandamos un saludo para trending music para todos los amigos de trending music un beso muy grande hola qué tal soy Juanes a toda la gente de trending music un beso enorme a todos los que veis trending music el único programa de música en españa mando un beso muy fuerte al budena y un abrazo a victor soy paco pil de los pil de toda la vida quiero mandar un saludo